El domicilio de la señora Mirta, quien pues, ahora más de cuestión de un mes, se hizo una denuncia porque un poste de electricidad de Irlandina estaba dentro de su vivienda. Se registró la denuncia también a través de este medio, y en la cual ha servido, ¿no? Porque hoy en día ya se viene trabajando y justamente ha sido sacado el poste dentro de su vivienda y ha sido reubicado en el sector de la calle. Señora Mirta, bueno, vamos a conocer de este proceso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Julio. Bueno, yo hago, más bien, pedí muchas gracias a las que me han hecho caso en mi denuncia porque han trabajado tres días a venir a este trabajo para que me lo saquen al poste dentro de mi vivienda. Más bien, doy gracias y el apoyo de la compañía Ociner, que gracias me han apoyado. Y eso es todo. Muchas gracias. Señora, esta solicitud de reubicación, usted la venía solicitando muchos años, me parece, ¿no? Sí, sí, hace como tres años por ahí atrás, pero bueno, gracias a Dios, ¿no? Ya se cumplió, ya hice la denuncia, ya, gracias, ya lo sacaron. Esto significa que usted no podía construir o seguir, ¿no? No podía construir, más que todo mi luz no podía tener. Porque el poste estaba adentro del domicilio. Sí, adentro estaba, pues ahora ya voy a tener que poner mi medidor. Ahora ya se va, como dice, a registrar con su nuevo código de energía, e incluso también el poste ha sido transferido a otro lugar, en la cual usted ya queda un poco más despejado y así puede construir. Ya más tranquila, ya, ahora sí, ya, tengo que tener más de todo mi luz propia. Claro. Bueno, entonces, el agradecimiento siempre, pues, ¿no?, a Tele3 también, porque hemos sido parte de este proceso. Y agradezco a ustedes también, ¿no?, como su trabajo, que también, ¿no?, gracias al apoyo de ustedes también. Muchas gracias. Muy bien.